Dos veces al año el sol se alinea con las esferas precolombinas ubicadas en el sitio arqueológico Finca 6. Al amanecer emerge detrás de ellas, elevando su luz sobre los monumentos elaborados y colocados ahí por los antiguos habitantes de lo que hoy es la zona sur de Costa Rica. El segundo de este año ocurre desde este 23 de agosto y hasta el primero de septiembre. Por esa razón, en el Museo Nacional invitan a la población a que visiten el sitio Museo Finca 6, pues abren de 5 a 7 de la mañana. La entrada será gratuita estas dos horas. El acceso solo será al alineamiento ubicado en el sitio arqueológico. El museo abre con tarifas regulares en horario de martes a domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde.